Eso. Vamos con Adamari López. Pues ayer tú no te enteraste porque no... Oye, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Qué pasó? Ayer, ¿qué pasó? ¿Por qué no vine? Ayer, ¿qué te pasó? Ah, ya. ¿Qué pasó con Adamari, mejor? Cuando la sacaron de Telemundo ayer, terminando su programa de la mañana, fíjate, hasta había grabado los avances del día siguiente. ¿En serio? O sea, le tocó, le tomó totalmente de sorpresa. Y entonces le dijeron, oye, pues, ¿qué crees, Adamari? Este fue el último programa para ti. Ah, ok, bueno, ya me voy entonces de hoy día. No, te vas de la empresa. Ah, caray. Te vas de Telemundo. Oye, qué fuego, qué fuerte, qué inesperado para ella. Qué raro, ¿verdad? Sobre todo porque era un ícono para la televisora, ¿no? Era la Andrea Legarreta de Telemundo. Sí, yo creo que había un puesto más amarrado, por lo menos en la mente del público, no había otra que Adamari. Sí, sí, pues bueno, ya en la mañana, ahora sí, ya, fíjate, yo pensé que no le iban a dejar despedirse por esta manera tan abrupta de despedirla, pero pues yo creo que fue uno de los arreglos porque además su contrato no estaba terminado, ¿eh? Su contrato terminaba en julio. Le quedaban como tres, cuatro meses. Le faltaba. Entonces yo creo que una parte de la negociación fue, permítanme sacar al menos un video. Si ya no me van a permitir hacer todo el programa. Para despedirme. Permítanme hacer un video, ¿no? Y lo hizo. Sí, desde el foro. Y entonces anunció este viernes ya su salida de manera oficial. Dice, como ustedes observaron, entramos por esa puerta como todos los viernes, como todos los días, con la misma alegría, con la misma emoción. Hay una ausencia. Ustedes observaron que con nosotros no está nuestra querida Amari López, nuestra querida Adamari. Más adelante ella misma les va a explicar, dijeron los conductores al inicio del programa de hoy. Y dijo, finalmente, mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en hoy día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. Mi gente linda dice, de este modo llega a su fin, este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años. Más sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido de esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaya, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer. Comenzó compartiendo la actriz, agradeciendo al público. Dijo, estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias, los quiero mucho. Ese fue el mensaje que compartió a través de, además de sus plataformas digitales, en su canal oficial de YouTube, en su Instagram oficial y por supuesto a través de la propia televisora. Sí, ese es uno, pero también mandó otro muy extraño en Instagram. Dice ahí, confía en tus vibras porque las personas mienten, pero las energías no. Sí. Al final lo importante es que seas fiel a ti y a lo que sientes. Correcto. ¿A quién se lo estaba lanzando? Mucho se dice que Sandra Esmester estaría detrás de este despido, ¿no? Que ella de alguna manera quiere traer a su gente a todo lo que es el contenido del que ella se encarga ahora. Lo vimos con el productor, ¿no? Ella ahora tiene a Dío Lluveres a la cabeza de hoy día. Es una persona de su entera confianza desde hace muchos años. Han trabajado juntos en Univisión y en Televisión Azteca y ahora en Telemundo. Entonces se dice que por obvias razones Sandra ahora está buscando pues tener piezas a las que ella conoce, en las que ella confía. Adamari no era gente de Sandra. Entonces parece que va a haber más cambios porque Sandra pretende evidentemente tener un respaldo al interior de la producción. ¿Estará buscando llevarse a gente de Venga la Alegría? ¿Alguna conductora? Pues a lo mejor sí, probablemente sí, porque gente con la que ya haya trabajado o la misma Despierta América, porque Sandra estuvo muchos años en Univisión, ¿no? Entonces probablemente sí. Los cambios van a seguir por lo visto en hoy día y ese fue el mensaje que hoy en la mañana pues dio Adamari López. Lo curioso es que lo hacen en medio de una semana vacacional. Una semana que aunque en Estados Unidos oficialmente no son vacaciones, finalmente pues la gente que veía el programa pues no está todo mundo al pendiente de las transmisiones de esta semana.